Mire, hace algunos años yo he sentido que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, sobre todo su seccional nacional, bueno, no es la seccional nacional, estamos hablando del equipo nacional que dirige el Colegio de Abogados, ha dejado de representarme como abogado. El Colegio de Abogados es una entelequia, una entelequia, incapaz de levantarse, sencillamente porque los partidos políticos la han envenenado, lamentablemente es así. Todos los partidos y sobre todo cuando las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana coinciden con las elecciones nacionales, el Colegio de Abogados se politiza al grado sumo y eso es lo que ha pasado en este momento. Ahora mismo hay una crisis de la Directiva Nacional, una crisis seria, que atenta con hacer, yo no creo que vaya a desaparecer porque es una ley, las leyes no desaparecen por crisis, desaparecen por subrogación, dependiendo de si es tácita o es presa, pero por subrogación, pero sí va a golpear al Colegio de Abogados de forma tal que el que surja, el que finalmente se quede como presidente del Colegio de Abogados, no va a poder gobernar ni va a tener legitimidad. Esta situación es la única manera que se resuelve con la sensatez y que de palacios o de palacio, de palacio nacional, bajen la guardia porque no quieren cejar, no quieren cejar, no quieren echar hacia atrás. Se acusan mutuamente de fraude, por un lado, se acusan mutuamente de que Potentini, que es un individuo con condiciones, a Johan López yo no lo conozco, le soy sincero. No sé de dónde vino, qué actividades ha hecho, puede ser un gran tipo, es muy probable que sea un gran tipo. ¿Es de Salcedo? Es de Salcedo, sí. Sí, actual consultor jurídico del Ministerio de Agricultura. Bueno, tendría que ver porque tal vez fue hasta alumno mío, porque a lo mejor estudió por aquí. Sí, porque él fue alumno tuyo. Bueno, no me doy cuenta quién es Johan, pero bueno, el asunto no es la calidad humana de Johan López, el asunto aquí es un tema de política. Miren, el Colegio de Abogados, lamentablemente, ¿ustedes saben por qué está como está? ¿Por qué está pasando eso que está pasando? Porque el Colegio de Abogados no ha sentado preces en este país. Cuando el Colegio de Abogados surgió en el año, con la ley 91, en 1981, 82, 81, 82, ley 91, el Colegio de Abogados estuvo dirigido por uno de los grandes gremialistas que ha dado este país, Fernando Hernández Díaz, fundador de CONAMA, Cooperativa Nacional de Maestros, fundador del primer gremio de maestros que se hizo en este país. Un hombre, un gremialista de la punta, de la cabeza hasta los pies. Creó un equipo donde había gente de, creo que hasta Justiniano Montero estuvo ahí. Y ahora no me acuerdo, pero sí estaba un abogado de Bonao, estaba Rafael Vallejo de Santiago. Oiga que, que abigarrada era esa. Y había unos abogados del este y uno del sur. O sea, era el país entero representado. Ganaron ampliamente y a partir de ese momento comenzó la construcción del Colegio de Abogados. Y se hicieron muchas cosas en esos dos años. En ese tiempo nada más eran dos años, ahora aumentaron. Y un año o dos, eran pocos años. La cuestión es que posteriormente terminó su periodo, Fernando se retira, pero luego prácticamente el gremio de abogados completo le pide a Fernando que vuelva otra vez. Y Fernando vuelve a ser presidente. Y después los que habían estado con él aspiraron a la presidencia, como el caso de Rafael Vallejo, de Santiago, un miembro, prominente miembro del Partido Reformista, pero un caballero donde los haya. Rafael era un caballero donde haya. Definitivamente era un hombre con muchas condiciones. Y el Colegio de Abogados se mantuvo. Se mantuvo. Pero lamentablemente cayó en manos de asaltantes de caminos. Asaltantes de caminos que venían empujados por la política, como el caso, por ejemplo, de gente que hicieron. Mire, aquí hubo un presidente del Colegio de Abogados, un caballero llamado Babado Torres, que hizo una huelga, una huelga, no recuerdo cuál era el motivo de la huelga, lo que yo sí recuerdo era que era ayudante del Procurador General de la Corte, que era Héctor Almanzar en ese tiempo. Yo era su ayudante. Y él se presentó en medio de una audiencia a interrumpir la audiencia en un acto de protesta, aplaudiendo con un grupo de bandoleros detrás de él. Sí, porque son bandoleros. Oye, cuando tú eres abogado, tú comprendes, tú aprendes a entender la majestad de un proceso judicial que está en pleno desarrollo. Yo recuerdo que el presidente de la Corte era, creo que era César Gutiérrez. Ah, me acuerdo de César. Sí, ya Sombes no estaba. Creo que Sombes no estaba. La cuestión fue que fue un momento de mucha tensión porque yo mismo me paré y me enfrenté con él. Le dije tres vainas. Me salió Rabo y Chivo y se lo dije lo que tenía que decir. Y eso creó una situación porque entonces ya había un miembro del tribunal, como era el caso del Procurador, que estaba enfrentándose con el presidente del Colegio de Abogados. Era cosa increíble. Entonces, ha dejado de representar. El Colegio de Abogados, yo repito, tiene a Johan, que aspiró y que dice que ganó, y tiene a Potentini, que es un caballero. Potentini es un individuo con muchas condiciones, trabaja para la Universidad Autónoma en área de formación. Un tipo... Un académico. Un académico, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, creo que se llama. Sí, así es. La Fundación de Potentini. De Potentini. Un tipo bastante de muchas condiciones, pero sustentado, que creo que fue un error de Potentini, sustentado sobre la base de la política. ¿Por qué? Porque incluso los políticos que están en el Colegio de Abogados se mantuvieron ahí, en la plancha. Gente que ha vivido del Colegio de Abogados recibiendo un sueldo mensual sin hacer nada. Absolutamente nada. Están en esa plancha. Entonces, por favor. Nada más hay una sola manera de resolver el problema del Colegio de Abogados y es, yo se lo sugerí a Daniel Miranda Villalona, mi querido hermano, Procurador General de Corte y que trabajó muchos años para, con el tema, fue el procurador encargado del tema de la persecución de droga en la Procuraduría y bueno, un especialista en el tema. Y le decía a Daniel Miranda Villalona, decía, mira, la única manera que se puede resolver es que se cree una comisión de notables con un miembro de cada plancha y que se haga un reconteo. Porque se ha dado una situación con la decisión del Tribunal Superior Electoral. Yo no quiero meter en eso. Por lo menos, no me quiero meter todavía porque no tengo la información. y ahí en la presidencia del TSE hay un amigo mío, que es Ignacio Camacho, que para mí es un gran tipo. Entonces no creo, y si pasó, sé que eso tiene que ver con el tema político. A los gremios, señores de los partidos, hay que dejarlos solos, que hagan su vida, hay que separar. La política del gremialismo, la política es una mala sustancia para los gremios. Y cada vez que la política se ha metido en un gremio ha pasado lo que está pasando. Yo pienso que hay que llegar a un equilibrio y Palacio Nacional tiene que meterse en el sentido de abandonar, bajar la guardia y dejar que el gremio se desarrolle. Y si no, no tendremos ni siquiera la entelequia esa que tenemos que se llama Colegio de Abogados. Muchas gracias. Gracias Amado por tu comentario del día de hoy.